Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a un video más en este canal Por acá les voy a traer un diseño hermoso que me encantó Y si han pasado por mi Instagram, seguro que ya lo vieron Vieron una foto que fue lo que estuve poniendo, posteando en Instagram Pero realmente el diseño está hermoso Y bueno, si no lo vieron, pues por acá yo les traigo todos los pasos de como fue que yo lo hice Ya yo le tenía las uñas preparadas, la cutícula cortada Le había hecho un poquito en la uña, le había puesto el primer Y ya estaba poniendo la forma y haciendo la base para empezar a hacer el filo con técnica de reversa Y no, me equivoqué, es que estoy grabando y ya estoy grabando la voz Pero hace día fue que lo hice y es que voy a hacer un degradado Y el filo no lo voy a hacer con técnica de reversa esta vez Lo voy a hacer con gel, porque ella quería tornasol en el filo Entonces era mejor hacerlo en gel y me quedan mucho más bonitos Entonces, en algunas las uñas, bueno, ustedes ya lo vieron, de seguro ya lo vieron al principio Van a tener unas flores en 3D, un filo Hecho con gel y con un tornasol arriba Que por cierto, la muchacha que vende este producto se los voy a dejar en Instagram Si están interesados en saber o en contactarla Escríbanme a mi Instagram que les voy a dar el link directo Para que puedan comprar sus productos y también las puntas que voy a estar utilizando También se las compro a ellas, realmente son buenísimas Ella me las mandó, pero ella las vende Y ella me dijo qué tal, pruébalas a ver cómo te va, si te gusta Y entonces ya tú me dices si están buenas o qué tú crees de ellas Realmente ustedes van a ver qué tan buenas son Porque se ve en el video, realmente se ve que son excelentes Pero bueno, ya ustedes verán si quisieran comprarlas o si no Si les interesa, me escriben por mi Instagram y les doy el link directo a su página Ahora sí, que yo les voy a mostrar acá cada uno de los pasos Cómo hice el 3D, cómo hice cada detalle, cómo limé En fin, todo se los voy a dejar acá El video está un poquito larguito, pero realmente creo que van a disfrutar Porque cuando se los ponía un poquito más rápido, siempre me comentaban De que un poquito más lento, por favor, para poder entender mejor Y pues por esta razón es que se los hago un poquito más lento Y espero que así les guste Bueno, yo como siempre las voy a dejar para que ustedes se concentren Y puedan ver cada uno de los detalles de estas uñas Y espero y les guste Muchas gracias siempre por estar aquí Si pueden ayudarme compartiendo estos videitos para seguir creciendo Y también apoyarme por mi Instagram Que les voy a dejar el link en la cajita de descripción abajo Directico, solamente tienen que tocar y directo a mi Instagram También les invito a que si les gusta el maquillaje Pasen por mi página de maquillaje O mi canal acá en YouTube que se llama Makeup Damiana Se escribe en Makeup, como maquillaje en inglés Makeup Damiana Todo siempre, igual que la de las uñas Es Neo, como de uñas Damiana Y es de maquillaje, maquillaje Damiana, pero en inglés Y entonces chicas, así Si les gustaría apoyarme, si les gusta el maquillaje Si les gustan algunos tips A veces subo videos que no son de maquillaje Pero son de tips de cómo es que lo hago Cómo me funciona mi tratamiento para el pelo Ropa que compro En fin Subo muchos videitos para ellas Si les gustaría también irme y apoyarme Se los agradecería mucho Pero bueno, ya no les molesto más con el bla 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 Las dejo para que ustedes vean el paso a paso Y las veo en un próximo video Realmente les comenté en el video anterior Que hay muchísimas moscas que me tienen loca Loca, loca Y todas las muchachas que han venido me han dicho que tienen la casa Igual que tienen muchísimas Ya no sé qué voy a hacer Las mato con trapo Limpio con cloro, con olor Realmente ya no sé qué voy a hacer Pero al parecer es el calor Que ya estamos en verano Entonces es como que se alborotan Pero bueno Vamos lidiando con eso Y voy a comprar un spray Porque ya con el trapo ya no Entonces necesito comprar un spray para matarlas Y bueno Espero que ya esto vaya mejorando Ya estos dos últimos días han sido un poco mejor Pero realmente hace unos días atrás Dios mío Era demasiado reguero de moscas Llevaba mucho tiempo que no me pasaba esto Porque en mi país es muy normal Caen muchas moscas Realmente es muy normal Pero acá no es común ver tanta moscas Realmente nunca me había pasado No sé si era el tiempo que había llovido Y el calor Y todo la revolvió Pero bueno Dicen todas que realmente en su casa estaban igual En fin Y bueno chicas Yo ahora si las voy a dejar Muchas gracias siempre por estar aquí Las veo en un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.